Bueno, empezamos con este proyecto hace un año más o menos y han pasado muchas cosas Ahora tocaremos empezar, que es la canción con que abro el disco y tiene bastante significado, porque siempre empezar está bien, no puedes estar todo el rato Tienes que empezar y acabar cosas, es algo lógico, ¿no? Igual que nacemos y palmamos, pues es casi lo mismo Y yo estuve ilusionado, sigo ilusionado La cosa no es fácil, ¿sabéis? Lo que pasa es que mientras tenga compañeros como estos y como alguno que está por ahí también Merece mucho, mucho la pena Mucho, mucho la pena Por eso siempre hay que tener la... ¿Estás? Están logo Siempre hay que tener el espíritu de cuando empiezas, ¿no? Porque luego las cosas sí que... Como es lógico se vienen abajo, tanto en el amor como en el negocio Entonces, bueno, hay que tener siempre el espíritu de cuando empiezas, ¿vale? ¡Nluso, chicos! Aplausos ¡Aplausos Uno piensa que empezar, es siempre un juego poder brindar, no echar de menos, es manchela, los planes cuerdos, pedir, brindar. A tu salud, si ya estás lejos, despegar del suelo enfermo, y eternizar en el respeto a lo demás, alimentar negocios buenos. Prohibido esperar, al último vagón, prohibido desmayar, tanto en el olvido, prohibido gananfradar, en un rincón sin ley, parecido a lo que nunca fue. Amén. 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 Amén.